¿Dónde está? ¿Tú entraste por las escaleras de Ice Cream o por las escaleras del norte en carro? Vemos, cóndete detrás del cuartito, papi. ¿Qué co? ¿Qué co? Entramos la de meta al segundo piso. Eso no me ha contestado la pregunta. ¿Ice Cream Side o Far Side? Ice Cream. Ok, ese era tú. Yo por poco te comes una bala. Pues dijiste, a la derecha cuando tú subes, hay algo. Sí, es que hay un cabrón, yo creo que hay un cabrón aquí adentro. A mi derecha era tu cara. Hay que darme puntos absolutos. ¿Qué es el hombre? Ok, estoy en el main stairs, no me disparan. Estoy mirando el del cuarto a ver si se asoma. Si vienes para acá, ve al cuarto derecho antes de brincar el más atrae este que está tapando el camino. Ahí hay un cabrón. ¡Oh, mierda! ¡Pero el 8, escóndese! ¡Joder, puta! ¡No, mierda!